El concejal Tito San Ginés pide esclarecer la clase de labor que desarrolló la cantante mientras trabajaba para la alcaldía. También se le aprovechó de sus amistades o influencias para que sus familiares fueran contratados por el municipio. El tipo de contrato se cumplió y por eso estamos pidiendo de que se nos informe al detalle del plan de actividades que tenía la dirección de cultura, de la cual dependía la artista. Esta es la acción que el concejal Tito San Ginés iniciará tras conocerse el caso de supuesto nepotismo en torno a la cantante Camila Soruco. Pero no quedó nomás en el tema del contrato, sino también quedó en que por amistad o por afinidad o por que fue muy buena artista haya incorporado a las planillas de la alcaldía a familiares. El dato que nos han dado es que está la mamá, la hermana que participa de un grupo de ballet. Bueno, pero de todas maneras, esa situación... La autoridad cree que de comprobarse esta denuncia, los involucrados mínimamente deberán renunciar a sus cargos. Se ha aprovechado de una buena... de su fama, de un acercamiento de amistad de repente con el Ejecutivo, porque ya la artista no está trabajando en la alcaldía municipal, pero hay dos familiares cercanos que son parientes. Y si eso se confirma en cuanto al parentesco, pues tendría... alguna de las dos madres o hijas tendrían que renunciar y dejar el cargo, porque se complica la vida, ¿no? El caso de la cantante Camila Soruco ha alcanzado niveles de escándalo que ya son criticados por exautoridades. Gracias. 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 Gracias.